Ya estamos aquí de vuelta y bueno, así como lo decíamos, ya estamos con Jenny Miramontes. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias. Y bueno, nos tienes un tema muy interesante para todas las mamitas que están por ahí, todas las señoras que nos están siguiendo y que nos están viendo. Cuéntanos el tema de hoy. Así es. Que es muy interesante. Sí, así es. El día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación en la menopausia. Vamos a explicar qué es la menopausia, qué alimentos sí podemos comer y qué alimentos debemos evitar durante esta etapa que es tan importante para la mujer. Muy bien. Y muchas mujeres también le tienen como un miedito, ¿no? Así es. Como que dicen, no, la menopausia no. Pero bueno, es algo inevitable, entonces creo que tú nos puedes ayudar a llevarlo de la mejor manera. Pero primero empecemos por qué es la menopausia. Así es. Bueno, la menopausia es una etapa natural de la mujer que marca el final del ciclo menstrual o de la etapa reproductiva. Quiere decir que todas las mujeres vamos a pasar por esa etapa. A veces llegamos a pensar que porque, bueno, ya me quitaron la matriz, pues ya no voy a pasar por esta etapa y no. Todas pasamos por esa etapa. Algunas pasamos un poquito antes y algunas pasamos un poquito después. La edad promedio en donde ocurre esta etapa es entre los 45 y los 55 años. Ahora, se considera menopausia cuando hay una pérdida del ciclo menstrual durante 12 meses. Cuando a veces hay ligeros manchados, poco flujo, se considera la perimenopausia que puede empezar desde los 45 años hasta la etapa de la menopausia que ya es entrando la menopausia cuando cumplimos los 12 meses. Toda esa etapa nos debemos de cuidar. Entonces, casi son 10 años en donde la mujer va a tener diferentes síntomas de este ciclo. Los principales síntomas de la menopausia y la perimenopausia son sofocos, sudoración nocturna, cambios de humor repentinos, insomnio y uno de los más característicos es aumento de peso y principalmente diferente distribución de la grasa porque empiezan a tener más grasa en la parte abdominal, más grasa visceral que se considera la grasa mala. Entonces, ahí, aumento de peso, a veces pueden llegar a subir entre 4 a 5 kilos durante esta etapa y se les dificulta muchísimo la pérdida de peso. Oye, Jenny, así como iniciamos en esta entrevista, bueno, que a las mamitas, a las mamás, a las mujeres, bueno, a todas las mujeres en general, nos interesa sobre todo este tema y tú que nos traes estos tips, ¿qué es lo principal en la alimentación que podemos ayudar con este tema de la menopausia? Así es, primero vamos a empezar con qué alimentos sí podemos consumir y son muy recomendados en esta etapa y el principal de ellos son alimentos con fitoestrógenos. ¿Qué quiere decir? En la menopausia lo que tenemos es, tenemos una, bajamos los niveles de estrógeno, es todo lo contrario de, por ejemplo, la adolescencia. En la adolescencia tenemos como muchas hormonas y en la menopausia es todo lo contrario, tenemos bajos niveles hormonales. Así que los fitoestrógenos se encuentran en los derivados de soya, así que les recomiendo mucho consumir soya, semillas de lino, también son muy recomendados para este balance de las hormonas. ¿Cuáles son semillas de lino? Semillas de lino son las semillas, lo que se conoce como linaza o de sésamo. Así es, esas son súper importantes. El tofu está súper rico, es muy rico en fitoestrógenos. Otra vitamina que también es muy importante mencionar es el calcio y la vitamina D, porque en la menopausia las mujeres tienden a tener problemas con la osteoporosis. Entonces, al consumir nosotros calcio y vitamina D, prevenimos lo que es la osteoporosis en esta etapa. Así que derivados de lácteos, quesos, yogurt, también en la vitamina D, exposición al sol para tener vitamina D y el huevo también es muy rico. Así que estas son... Por último, tenemos también lo que es el omega 3. El omega 3 lo encontramos en los que son los pescados, salmón, pescados azules como atún, basa, tilapia. También lo podemos encontrar en el aceite de oliva, en el aguacate, en las semillas. Y el omega 3 nos va a ayudar a reducir los sofocos y también nos va a ayudar a regular todas las hormonas y a sentirnos mejor y va a ayudar a los cambios de humor. Entonces, les recomiendo mucho lo que es calcio, vitamina D y omega 3 y lo que son derivados de soya, o sea, semillas de lino, sésamo, leche de soya. Eso durante la menopausia. Durante la menopausia. Puede ser desde la perimenopausia y más importante, en la menopausia porque la osteoporosis se da también mucho en esta etapa. Ok. Oye, ¿y tú crees que es suficiente? Bueno, no, tú crees no. ¿Tú sabes si es suficiente con estos alimentos que nos estás dando o crees que también debemos de complementar con algún multivitamínico o cosas así? Sí, hay muchos multivitamínicos que nos ayudan bastante a si la mujer está sufriendo mucho de estos síntomas. Son multivitamínicos para la mujer adulta. Hay muchas marcas que les puedo recomendar que nos van a ayudar a reducir los síntomas y también son multivitamínicos que tienen vitamina D porque, como les mencionaba, es muy común la deficiencia de vitamina D. Omega 3 es súper importante en esta etapa y también la parte de antioxidantes y complejo B puede ayudarnos bastante. Ya hay multivitamínicos para la mujer adulta que nos van a ayudar muchísimo a reducir todos estos síntomas. Pues sí, es súper interesante y sobre todo, como dicen, que en base a la alimentación también está mucho la medicina, ¿no? Así es. O sea, mientras cubras todas las vitaminas, todo lo que tienes que comer en la alimentación, no nada más, o sea, sin necesidad de medicamentos o demás, con eso tienes. Entonces es súper importante que sepan muchas que lo están viviendo o que lo vamos a empezar a vivir algún momento, saber con qué podemos reforzarnos, ¿no? Así es. Y pues la verdad, la alimentación es una alimentación balanceada, rica en grasas y muy importante también mencionar es que el consumo de proteína, como lo había mencionado la vez pasada, el consumo de proteína es fundamental porque también hay pérdida de la masa muscular en esta etapa, también por la edad, entonces reduce el metabolismo y por las hormonas tendemos a guardar más grasita. Entonces es muy importante el consumo de proteína en esta etapa y hacer ejercicios de fuerza. Mujeres que están allá en casita, muy importante en esta etapa hacer ejercicios de fuerza para aumentar la masa muscular y mejorar el metabolismo. Así es. Bueno, muy, muy, muy interesante. Obviamente también apóyense con, por ejemplo, haciéndose un análisis de sangre, ¿no? Para saber cómo están porque a veces el hecho de como extravitaminizar el cuerpo puede ser contraproducente, aunque pensemos que no. Entonces, bueno, también lleven esta parte médica para que estén bien informados de cómo están a nivel de la sangre. Así que... Si yo empiezo a detectar, por ejemplo, ya estoy entrando dentro de esta etapa y empiezo a detectar estos síntomas, muy importante ir con el ginecólogo y que él nos haga unos estudios y nos diga, bueno, si estás entrando en la perimenopausia, ya estás en la menopausia. Y también recuerden que hay alimentos que se deben evitar, por ejemplo, debemos evitar el alcohol, debemos evitar la cafeína y debemos de... ¿What? Sí, y debemos evitar los alimentos picantes porque estos hacen que tengamos mayor sudoración, o sea, la vida, pues, nos quitaste todo. Solamente esos tres alimentos, pero pues... Solamente esos tres que consumes todos los días, pero eso no. Bueno, el alcohol no tanto. Bueno, Jenny, muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, muy interesante toda la información que nos das. Todas las mujeres estamos con la anotación. Apúntenla y cualquier cosa manda un WhatsApp aquí y le pasamos la pregunta a Jenny o la pueden encontrar también en sus redes sociales como... Nutrióloga.jenniferb Ahí está. Ahí lo tienen y bueno, ahora nos tenemos que ir del otro lado del estudio.